de Noticias LPG. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Walter Alfredo Barrientos, policía miembro de la unidad del mantenimiento del orden, fue asesinado luego de que tres hombres le dispararon cuando se conducía a bordo de su motocicleta en Ayutuxtepeque. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, destacó que desde el momento del homicidio está activada la unidad de investigaciones central para dar con los responsables del asesinato. Según información de las autoridades, el agente era originario del municipio de Izalco, en Sonsonate. Testigos aseguran que la zona donde ocurrió el hecho es asediada por pandillas. En lo que va de dos mil diecinueve han sido asesinados doce elementos de la institución policial y tres soldados. El embajador de Chile en El Salvador, Renato Sepúlveda, desmintió que el FMLN esté buscando asilo político en ese país para funcionarios del actual gobierno antes que tome posesión el presidente electo Nayib Bukele. Sepúlveda sostuvo que la embajada chilena en El Salvador no ha recibido ninguna solicitud al respecto y que tampoco el gobierno de Chile se presta para recibir a personas involucradas en actos de corrupción. La embajadora de Ecuador en El Salvador, Ana Elena Moser, también desmintió esta información a través de un comunicado y tachó de maliciosas y temerarias estas afirmaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, realizarán una gira por el estado de Chiapas con el objetivo de conocer la forma en que se implemente el plan Sembrando Vida impulsado por el gobierno mexicano desde finales del dos mil dieciocho. El programa Sembrando Vida es un plan que consiste en rehabilitar terrenos deforestados o dañados por procesos agrícolas, sembrando alimentos en una primera etapa y árboles maderables después. Además de Chiapas, el plan ha sido ya impulsado en estados como Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y próximamente en Durango. Obrador indicó que la visita está programada para un fin de semana de abril o de mayo como parte de los esfuerzos del gobierno mexicano está haciendo para controlar los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, felicitó a México por aumentar el número de detenciones de migrantes indocumentados en su frontera sur con Guatemala. Miles de indocumentados cruzan cada año el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, pero durante la travesía están expuestos a robos, extorsiones, secuestros e incluso asesinatos por parte de bandas criminales, así como abusos de parte de las autoridades corruptas. La última caravana, conformada por unas mil doscientas personas, inició el 23 de marzo con una caminata por el sur de México, tras esperar durante dos meses tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Ante la información de este grupo de migrantes, Trump insistió en su amenaza de cerrar la frontera sur con México y advirtió que lo podría hacer esta misma semana si el país vecino no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una entrega más de noticias LPG. Los espero mañana.